La revancha de las cholas y serán de armas tomar en contra de las nacas. Sin ropa y casi sin calzones será esta pelea de gatas entre cholas y nacas. Esta revancha tendrá ganadoras y una naca podrá contra todas las cholas. Comienza ahora en José Luis Sin Censura. Comienza ahora en José Luis Sin Censura. Comienza ahora en José Luis Sin Censura. Y obviamente la cosa quedó un poco dispareja porque parece que en esa ocasión las nacas se desgreñaron a las cholas. Así es que... El día de hoy las cholas han venido a la revancha y quieren tener enfrente a las nacas. Vamos a hacer un pequeño recuento de los daños de esa fecha. A ver, vamos a ver el video. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a decirles que les voy a partir esta bola de piel! Bueno, creo que ahí ya vimos suficiente. Ok, como ven, la cosa estuvo muy fuerte y caliente. Chiquilín te advierto... ¡Chiquilín! 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 La cosa va a estar dura, ¿ok? Ponte listo. A ver, ¿cómo tiene la mano el día de hoy? A ver, ¿está fuerte? Más o menos, ahí está. ¿Está listo? Está listo. Allá, Lalo, ¿está listo? Bueno, ¿están listos ustedes? Vamos a traer la primer chola que dice que está acá para todos. Un aplauso para Cintia, que venga adelante. ¡Chiquilín! 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 ¡Chiquilín cuando viste que le están ganando las nakas a las cholas, que dices tu? Bueno, pues yo primeramente vine para patir a las putas nakas, porque las cholas rifan Las cholas las rifan, ok, lo único que te va a pedir, Cintia, tienes que quitarte esos anillos, porque... ¿Para qué? ¿Qué es el putazo? No, 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 pero no seas mala, están bien grandotes Yo te los cuido, mi vida, yo te los cuido aquí, yo te los cuido, son cuatro, eh, ok Si yo te pongo aquí, si yo te pongo aquí, Cintia, si yo te pongo aquí a una chica nakas, ¿qué le dirías? Tú dijiste que las querías correr, no, haz caso acá, consente acá ¿Tú dirías que la correrías para su país o qué le dirías? Que se vayan a... madre, que se vayan a... invitar a Oaxaca Ok, antes de presentar a la otra chica, nos pueden enseñar el tatu que te dice acá atrás, a ver ¿Está? ¿Es tu hijo? ¿Es tu bebé? Muy bien ¿Estás orgullosa de ser del barrio? ¿Estás orgullosa de ser del barrio? ¿Qué? ¿Estás orgullosa de ser del barrio y demás? ¿Sí? Claro que sí, sí Muy bien, ¿está lista para presentarte a la chica que quiere escuchar lo que le hace decir? Un aplauso para María de las Nakas ¡Feliz! 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 ¡ Tranquilas, tranquilas Tranquilas, tranquilas Tranquilas, tranquilas Tranquilas, tranquilas A ver, vamos a hablar Vamos a hablar como la gente Vamos a hablar como la gente Vamos a hablar como la gente Las cholas nos dijeron que ustedes se tienen que ir de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, vamos a hablar como la gente Porque nosotros vinimos a este país para superarnos y trabajar No, no Vinimos a este país para trabajar, superarnos Ustedes no son mejores que nosotros No son, no son No lo son, no lo son Se la pasan en la calle marihuana Se la pasan en la calle fumando marihuana con todos los pandilleros Se las echan todos De amigo a amigo a amigo No, no No, no No, no Señores, tranquilos, tranquilos Ok De este lado Bueno, ya están volteadas al revés Pero este lado tenemos a la chica de las nacas Y este lado a la chica de las cholas Tenemos una, dos, hasta casi diez por todas Así que apenas la cosa comienza Vamos a hacer una pequeña pausa Y al regresar Al regresar ¿Quieren más? ¡Sí! Regresamos, como volvemos regresamos Pregunta para las chicas aquí ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O les tienen miedo? ¿Les tienen miedo? ¿Ven a rechimo? Uy, ¿les tienen miedo? ¿También en la calle te tienen miedo a ti y las mujeres? Me la p*** Me la p*** Me la p*** A ver, pues, F, ¿qué pasó? Ponte la p*** Pendeja ¿Qué? Ponte la p*** Vete la chiva, ponte tu p*** Vente Vente, vente, vente 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 Come on, bitch Duro Tranquilas, tranquilas Ok Tú mencionabas algo bien importante hace rato De que De que Llegaste a trabajar No le quieres robar el trabajo a nadie A nadie ¿En qué trabajas tú? ¿Qué haces? En el metro hospital ¿En el hospital general? Sí Ahí está, ella trabaja allá ¿Tú qué haces? ¿Tú trabajas también? Yo Se la p*** Tranquilas, por favor Tranquilas ¿Qué haces tú, mija? ¿Yo? ¿Trabajas? Yo trabajo en una tienda Ya ves, ella trabaja también ¿Sientes que ya se han venido a robarte tu trabajo? Ah, sí Díselo a ella ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Porque ustedes van a... ¿Tú trabajas en una tienda? Vamos a... ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están trabajando ahorita? Nosotros Yo, p***a, yo Nosotros Yo, yo, yo A que nosotros nos quieren por trabajadores No, yo Los papeles, ustedes no los... ¿Saben por qué lo necesitan? Para estar encontrando trabajo, sí ¿Nosotros lo necesitamos? No Pero nos quieren mejor a nosotros porque trabajadores Por trabajadores ¿Ustedes son los papeles? Ustedes son los que trabajan pero... Fíjate Fíjate, tú vamos a... Fíjate, fíjate Es piruja, mira Fíjate Piruja, tú vamos a... Piruja, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Yo prefiero usar así ¿Qué así? Piruja, tú vamos a... ¿Piruja, por qué? Me la paso, me la paso en la calle No, no, no lo creo, no lo creo No lo creo, no lo creo No, no lo creo Tranquilos, tranquilos Ok, aquí la cosa está un poquito, este... Pues desbalanceada Vamos a traer de este lado a una de las chicas Otra de una de las chicas que viene apoyando aquí a Cintia Ella dice La chica que les voy a traer viene al lado de las cholas Y dice que a ella, pues le encanta divertirse y todo Y que le digan que chola dice que sí lo acepta Le encanta la diversión Sobre todo viene a estar en contra de los comentarios aquí de Mariana Un aplauso para Michelle, que venga Michelle, gracias por estar acá Momento, momento, gracias por estar acá, Michelle Voy contigo, María ¿Qué opinas de la vestimenta de ella? Fíjense cómo se mira Tatuada en el pecho ¿Qué dice? Seguro en su barrio Yo no sé Fíjense, fíjense Tengo más celos 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 ¿Para qué? Para que se estén Tengo más celos Ok, Michelle Tú estás acá en un tema un poquito controversial Sobre el lado de las chicas que nacen de este lado Que obviamente andan con los muchachos en gangas o lo que ustedes quieran Pero tú estás acá para dar tu punto de vista ¿Tú dónde naciste? ¿Aquí o en México? Yo nací aquí Acá de este lado Platícame, ¿qué piensas de lo que ella ha dicho? Acerca de que viene a este país y que no ocupa papeles y que todo lo demás Usted tiene que ir para México Yo nací aquí, aquí es donde me voy a quedar Míjense, aquí sí era México Sí era México No estoy formación Sí era México Soy Jalisco Mascota Jalisco Y no necesito papeles porque aquí sí era México Sí era México So, este es mi país Ok Michelle, ella dice que te ves mal como te vistes ¿Qué tienes tú que no tenga ella? Tengo la educación La educación tengo Bueno, en este momento, en este momento Michelle En este momento Michelle te voy a traer a otra chica del lado de ella, de María Porque la cosa está aquí un poco desbalanceada Para su punto de vista, un aplauso para Ariana, que venga Adelante A la hora de la cena ¡Bucha roca! ¡Bucha roca! ¡Bucha roca! ¡Bucha roca! ¡Bucha roca! ¡Bucha roca! Ariana Adriana, bienvenida, gracias. Has escuchado los comentarios aquí de Michelle y de Cintia. ¿Qué tienes que contestar tú, Adriana? ¿Por qué se creen las divinas c***? ¿Y de qué les sirve tener papeles y hablar inglés si no les dan trabajo por rateras? Porque tienen fama de rateras. ¡Échate, mija! ¡Échate, mija! Michelle, ¿qué opina de cómo viene vestida ella? Con una trampa. ¡Échate, mija! ¡Échate, mija! ¿Quiere llorar, Michelle? ¿Tú quieres llorar? No. No. ¿Diles? Yo quiero que llorar. ¡Échate, mija! ¡Échate, mija! ¡Échate, mija! Ok, ¿qué le tienes tú que decir, Adriana, a Michelle? Porque está diciendo que obviamente ella nació aquí y que tú, pues no tienes ningún derecho. Bueno, pues nosotros venimos para trabajar y para salir adelante en cambio de ella. Lo que hacen es acostarse con todos los... ¡Con todos los... ¡Con todos los... ¡Lo que hacen! ¡Pasa una puta! ¡Pasa una puta! Ok, Michelle, se nos está yendo tiempo acá. ¿Hay algo que tú les quieras decir a ella? ¿Las tienes frente a ti? Ella se tiene que decir más bueno porque... Aquí no va a gastar mucho. Tengo trabajo, por lo menos me dan trabajo. ¿Tú trabajas poteando? ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡A ver si tú le das las ganas! ¿En qué trabajas tú, Adriana? En una fábrica. ¿De costura o qué haces? De costura. De costura. Es un trabajo decente que mucha gente tiene. Claro. Muy bien. ¿En qué trabajas tú, Michelle? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué? Un momento, por favor. ¿En qué trabajas? Yo vendo ropa. ¿Vende ropa? ¿De casa en casa, en un summit? ¿En dónde? No, yo vendo ropa en una tienda que se llama... Oh, sí, sí, sé. Sí, sé. ¿Cómo no? Ok. ¿Hay algo que le quieras decir a ella antes que termine el segmento? Falta un minuto. ¿Le tienes miedo? Si necesita donde visitarse, se puede venir para mi tienda. ¿Ya viste? Yo me he visto como se me dan las ganas. Para eso trabajo. Para eso trabajo. ¿No, para trambiar? Para trambiar. Para comprarme lo que yo quiera y decirme como yo quiera. ¡Échame, hija, hija! ¡Túro, túro, 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 túro! ¿Y le tienes miedo? ¿Le tienes miedo ahora? ¡Túro, túro, túro! ¿Por qué? ¡Túro, túro, túro, túro! ¡Túro, túro, túro, túro! ¿Quién más? ¡Sí! ¿Regresamos como volvemos? ¡Regresamos! A ver. Espérame. Yo quiero saber qué barrio... ¿Whenever... ¿Estás en un minuto? ¡Marcas 13! ¡F***! ¡Sí, tú! ¡No, tripe! ¡Eso es mi business! ¡Para que te descubras! ¡Okey, ok, ok! A ver, Michelle... En el otro segmento nos fuimos, se fue muy rápido... Michelle... ¿Estás viendo aquí, al lado de las nacas? ¿Estás viendo las dos? ¿Qué les tienes que decir? Michelle... Pues yo tengo más contra ella, porque ella se viene vestida como una trampa, aquí no es... ¿Qué te importa, sí? Aquí no le tienes... No tienes que vestir por la trampa, aquí te importa, sí. Para hacer nada de cimenta, sí. ¿Qué te importa? ¡Échate, pendeja! ¡Échate! ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡No! 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 Ok. Michelle, Michelle, te quitaron, te quitaron la blusa, no importa enseñar. ¿Ah? ¿Te quitaron la blusa? ¡No! ¡Que le sigo! ¡Que le sigo! ¡Pirujas o no pirujas! ¡Pirujas o no pirujas! ¡Pirujas o no pirujas! ¡Pirujas o no pirujas! ¡Yo prefiero hacer naca que pandillera enseñando! ¿Qué es eso? ¡Mil veces naca que pandillera! ¿Enseñó? ¿Qué opinas de eso? Yo no diría eso. Yo soy decente. Decente. ¿A ver? ¡Decente! ¡Éngalo! ¡Soy decente! ¡No tengo! ¡No tengo, pero soy decente! ¡Soy decente! ¡Yo sí soy decente! ¡Ót 47! ¡Ót 47! ¡Ót 48! ¡Ót 48! ¡Ót 45! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tranquilas, tranquilas, tranquilas. Ok. Voy a traer a otra invitada en este momento. Ella viene al lado de las cholas. Un aplauso para Katy que venga adelante. ¡Qué rique! ¡Qué rique! ¡Qué rique! ¡Qué rique! ¡Fuera! 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 Ah, a ver, vamos contigo. Katy, tú eres famosa porque en el barrio... ¡Madre baboso! Tranquilas. Katy, tú eres famosa porque en el barrio te desgreñas con quien sea. Ya. Eres una chica muy agresiva. Con tu madre también. ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste? Yesterday. ¿Con quién? ¿Con una naca o con quién? Ya. Con una naca. Bueno, en este momento te vamos a traer a otra chica a ver si tú... Este... Le dices lo que sientes en este momento. Un aplauso para Teresa del lado de las nacas. Están calentos. ¡Fuerza! 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 ¿Cómo estás? ¿Tú qué le tienes que decir a las chicas del lado de las nacas? A ver, aquí están. Mira. Perdón. Del lado de las chicas de las cholas. Ok. Ellos nos llaman nacas y sus padres no saben ni de dónde vienen. Vienen de... De México. Ellos reniegan de sus orígenes y se miran igual de países que nosotros. Y además, se ponen nombres de lindas en el E, que no les quedan. A ver, con palabras, con palabras, ¿qué le tienes que decir a ellas? ¡Que se vayan de aquí! Bueno, tranquilas, 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 tranquilas. Oye, ¿saliste en defensa de ustedes? Sí. Miren, salió aquí, salió María en defensa y como si nada hubiera pasado. Ok. Nakas y orgullosa. Quieren más, regresamos, ¿cómo no regresamos? Acerca el tema de Nakas contra Cholas, la revancha de las Cholas es el tema del día de hoy. Y... ¿Y qué? ¿A poco las Cholas no han defendido su punto? ¡No! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Katy, tú fuiste la última que entró. Ok. ¿Qué les tienes que decir a las tres? Aquí las tienes, a una de ellas nada más. Que se larguen a su país. A ver. Sí, estamos a nuestro país. Sí, es nuestro país. Ella sigue insistiendo que este es su país. Sí, lo es. Sí, lo es. ¿Tú te vas a ir? Claro que no. ¿Tú te vas a ir? Servimos mucho más que ellas en este país trabajamos. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Tijuana. ¿De Tijuana? Sí. Ok. Un saludo a todas las cachanillas de Tijuana. Yo soy de Mexicali. Es este atalto del noroeste. Muy bien. ¿Te dan miedo ellas? No. ¿No? Aquí está ella. Ella te puede contestar. ¿No? 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 ¿No tienen miedo? Antes de traer a otra invitada. Antes de traer a otra invitada. Katy. Katy. ¿Tú no tienes miedo aquí a María? No. No. No tengo. No. No tiene miedo. No. No. ¡Suscríbete! 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 más. Está por acá. Un aplauso para Cristín, que venga adelante. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¿Cómo estás, Cristín? Bien. Yo vengo porque no sé qué es el problema de estas estúpidas macas. Yo no sé por qué vienen para acá. ¡De dónde! Amigos, regresamos como vos. ¡Vamos! ¿Cómo estamos? Gracias. Muy bien. Aquí la cosa está un poco fuerte. Pero, pero María no se la ha rajado a nadie. ¡Sí! ¡María! 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 María, no eres boxeadora profesional, ¿verdad? ¿Dónde aprendiste así a defenderte? ¡María! Mi papá siempre me ha enseñado. ¿Tu papá siempre te ha enseñado? ¡Bien! Yo creo que te enseñó demasiado. Cristi, ahí dónde estás. ¿Puedes hablar? Sí. Sí. Muy bien, mija. Tienes aquí atrás chicas. Una está hasta atrás, arrinconada, como la ves allá, la chica tijuana. ¡Y el miedo! ¿Qué les quieres que decir? ¡Y el miedo! 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 Porque dicen que somos unas putas, mira cómo anda vestida Dicen que nosotros somos las putas y anda enseñando las nalgas Ok, voy contigo ¿Tú te harías un tatuaje en tu cuerpo? ¿Tienes un tatuaje? ¿Qué tiene que ver? A mí me gustan los tatuajes A mí me gustan los tatuajes ¡Tiene tatuajes! ¡Tiene tatuajes! ¡Tiene tatuajes aquí en todos lados! ¿Qué opinan los tatuajes? ¿Nunca te harías uno? No, pues es más puta ella tener un montón de piel manchada Pero yo no ando enseñando las nalgas ¿Tú me das para la ropa? ¿Andas enseñando las nalgas? ¿Tú me das para la ropa? ¿Andas enseñando las nalgas? ¿Ando enseñando algo? ¿Ando enseñando algo? Bueno, tranquilas, tranquilas Aquí la chica está, está, nuestra amiga de Tijuana está allá Pero tranquila, tranquila, no te preocupes Vamos a traer en este momento a una chica más del lado de las nalgas Pero aquí la costáis pareja Ella está por acá Un aplauso para Carla, que venga adelante ¡Fuerza! 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 Carla, bienvenida Gracias ¿De dónde eres originaria? Del D.F. ¿Chilanga, de corazón? No, soy capitalina ¿Del DF? Ok Un momento, un momento, un momento Capitalina Capitalina, capitalina, ya claro aquí En el pasado hemos hecho precisamente temas con nakas contra fresas, etc. Y hemos tocado mucho ese tema de la capital o del DF, etc, etc. Ahora tú estás acá en un tema de nakas contra cholas Es decir, chicas que han nacido aquí, segunda, tercera generación, hablando sobre su punto de vista Tú has escuchado todos los segmentos que ya han pasado ¿Qué tienes de opinión A referente a todo esto, lo que han hablado aquí las chicas? Es una basura No se comparan con nosotras Díselo a ella, no me lo digas a mí Es un pedazo de mierda Las cholas no valen Ni ustedes Las dan por nada, por pincha droga Por pura droga la dan ustedes Andan enseñando las nalgas ¿Qué? ¿Más estúpida eres tú? La estúpida eres tú Tú eres la estúpida Tú eres una pincha Tú eres una de las nalgas Tú eres una de las nalgas Tú eres una de las nalgas Ok, la cosa es calmada La cosa es tranquila Hay alguien especial Que tú le quisieras contestar De las cuatro que están acá ¿Le tienes que decir algo a alguna de ellas? Ya dijiste que no te vas a ir Todas son pedazo de mierda Están dos peleas Pichas bolas de cholas drogaditas Son cholas ¿Qué te Tenemos que hacer una pequeña pausa Pero al final, un último segmento Y se van a decir de todo al regresar Un último segmento Un último segmento Porque aquí el suelo está temblando en José Luis Cienzura Ahí en casita si usted va llegando Estamos hablando sobre las chicas nacas En contra de las fresas Pero nacas contra cholas Así que al regresar, a ver en qué termina todo esto Regresamos, volvemos, regresamos Al regresar Un agarrón de pelos Una chola voladora ¿Alguien tiene una opinión o le tienen miedo todavía? ¿Le tienen miedo a María? María Aquí Toda la gente Dice que te contratemos como Security Guard Aquí en el show ¡María! 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 Sería la primera Sería la primera mujer Security que tendríamos aquí en el show No es maldita No, no, tranquilos, tranquilos Ok, chicas, chicas Nos queda Este segmento ya Cada uno va a tener 30 segundos de decir algo, ¿ok? Porque el tiempo se da súper rápido Empezamos mi vida contigo Usted fue la primera Ahí, es 30 segundos No, pues, que yo son nacas y que No valen b**** todas Ok No tengo miedo 30 segundos, María Es mejor ser naca que chola Y fíjate por tu información ¿De dónde vino tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu abuelita? De seguro fue naca también De seguro fue naca también Orgullosamente naca ¿Y qué? ¿Ogullosamente naca? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Piruja, John, fíjate tú Mirate, mirate Mirate tú, mamá, capítulo ¿Qué? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? Nada, nada, nada Nada, nada ¿Qué? ¿Qué? ¡Muchel! Vamos contigo, vamos contigo, 30 segundos, 30 segundos Yo creo que todas las nacas aquí... Está hablando, está hablando, silencio, está hablando Michelle Cállate pendejo, yo creo que todas las nacas aquí no deben estar aquí, son más que se vayan de donde vieron Ok, yo no tengo su tiempo Muy bien, ahora vamos contigo, Arianna, 30 segundos Ellas pudieron haber nacido aquí, pero servimos más nosotros, los latinos Porque venimos a trabajar, no a vagar, ni a andar marchando los fringues Muy bien, 30 segundos, vamos ahora acá con Katy Katy, vamos contigo Simplemente que se vayan, no sean bienvenidos aquí Ok, un momento, Katy, y yo te aconsejo que ni voltees a ver a María porque anda como Leona No, 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 no Por favor, ya, chiquilín, sepáralas, chiquilín, sepáralas, por favor. ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! Ok, tienes 30 segundos, tienes 30 segundos. Prefiero ser maca que una ballena fuera del agua. Y si nosotras nos vamos ellas se quedan sin tragar, se mueren de hambre. Porque no con drogas solamente se vive. Muchas drogaritas. ¡Data ballena que tengo! ¡Echo a ti! ¡No la ballena que se pide! ¡No la ballena que se pide! ¡No la ballena que se pide! ¡No! ¡No la ballena que se pide! 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 ¡No la Vamos contigo. 30 segundos, mija. 30 segundos. Son unas masas estúpidas. Ok. Bueno. ¿Alguien quiere del público 30 segundos nada más? ¡Maríga! 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 A ver, a ver, vamos. Vamos haciendo algo rápido. algo rápido, por favor pasa aquí Michelle, del lado, del lado, del lado de las cholas, pónganse aquí mía, ahí, ahí así, del lado de las nacas, María, vamos a ver quién de las dos ganó, un aplauso para las chicas de las cholas, las que vienen acá, Michelle, un aplauso para las chicas de las nacas, entonces ahí están, hemos llegado al final del programa, gracias, ha sido el regreso, ha sido el regreso de las cholas, tenemos otro programa, imagino, más adelante, voy a descansar, cuídense mucho, que me lo bendiga, hasta mañana, no, 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 no.